Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Trabajando, reuniones, todo lo demás. Estamos tratando de armar algo muy interesante para asegurados por un lado y para productores por otro. Un gran tema de servicios y todo, que la verdad que es importante. Pero, noticias. Antes de dar las noticias, vamos a escuchar 30 a 35 segundos a un productor, Juan José Caero, en el día de ayer, en la reunión de APA que se efectivó los 50 años de Carta de Buenos Aires. Después van a venir los videos de ART, de las compañías, de lo de APA de ayer y todo lo demás. Noticias damos siempre. Igualmente, siempre es así. Si vos consideras que nuestras noticias no te sirven, entra en otra página de seguros o que den noticias de seguros y ahí vas a encontrar un montón de noticias. Así que no hay problema. Escuchá Caero lo que dice y después seguimos con el programa. Nada más que decir que no aflojen, no aflojen, por favor. No se dejen pisotear todos los derechos conseguidos. Tendríamos que tener más todavía de lo que tenemos. Háganse fuerte. Profesionalícense cada vez más. Y sobre todo, sobre todo, cuiden al cliente, atiéndolos bien. Que sin el cliente no solo no existimos nosotros. No existe tampoco la compañía, no existe el seguro y no existe el mundo. Porque el mundo se basa en esta hermosa institución que es el seguro. Nada más que eso, gracias por este homenaje. No lo esperaba para nada. Y apenas puedo hablar. Gracias. Muchas gracias. Bien, ¿escuchaste lo que dijo? Claro. Lo dijo un productor de seguros, Juan José Caero. La edad que tiene, décadas y décadas y décadas, más de 50 años atendiendo asegurados y los consejos que te da. No te lo doy yo, porque a mí no me vas a dar bola o no me van a dar bola o no me van a prestar atención. Lo dice Caero. Las claves. No dejarse pisotear, cuidar la profesión, cuidar al asegurado. Sin asegurado no hay nada. El que paga las fiestas es el asegurado. Vamos a la noticia. Acuérdate, vamos a dar toda la noticia que dijimos. Vamos a estar trabajando. Aviva Insurance Limited. Inscripción reaseguradora admitida. Yo te conté esto. Tenés que tener un organizador fuerte, grande, en lo posible internacional, si sos productor o de acá. Y que ese organizador incluso tenga otro organizador que tenga contrato de reaseguro, que tenga sistema de atención, de asistencia aparte de las que tiene la compañía, que tenga excelente comisión, que tenga excelente suscripción, que no pierdas ningún negocio. Lexus AR, Sociedad de Productores Acesores Seguro. Lexus era un broker de Ferrari, de Jorge Ferrari. Lexus Red, que después fue el círculo asegurador y después fue un 23 seguro. Yo tengo memoria y me acuerdo de todo. Es decir, en ese sentido me acuerdo que era ese. No sabemos si es este, pero Lexus era una organización de seguro anterior a un 23 seguro y que fue en el medio del círculo asegurador. Lexus Red era, de Jorge Ferrari, que es el de un 23 seguro. Visita de Aida, como pueden ver en la foto. Visita de Aida, joven a la SSN. Los funcionarios de la asociación se adentraron en el trabajo realizado por el organismo. Y acá está Aida, joven. Acá está toda la juventud, millenial. Algunos no son millenial. Son bastante grandes y con un pasado terrible en la superintendencia, pero están todos ahí. Muy buena la noticia, muy buena. Te tiene que importar porque Aida reúne a los abogados y hay varios quilombos con abogados. Cuando yo te de los fallos, cuando hable de las compañías y todo lo demás, y te explico. Lo que escuché de la compañía, puede gustarte o no, es la realidad. El diagnóstico es diagnóstico. Si vos querés decir, no, yo no tengo esa enfermedad. Está ahí. La compañía es así. Puede no gustarte. Bueno, yo te doy un parámetro, un diagnóstico. Sigamos con esto. Operativo de supervisión en Córdoba. En el marco del plan anual de supervisión y profundizando la perspectiva federal, la superintendencia participó de un operativo de supervisión in situ en la ciudad de Córdoba. Los resultados no los tenemos. No sabemos, no hay foto a qué productor fue a ver o si fue a ver productores de una sola compañía y de otra no fue. O les avisó a otras compañías. Mirá que vamos a tener todo preparado, como hacen en algunos lugares. Viste, che, vamos a llenar, vamos a inspeccionar. Ordenen un poquito. Ahí está eso. El seguro va a los barrios, presente en Morón, como pueden ver en la foto. Y ahí está el organismo de control. Y acá están también las caras del organismo de control. Creo que es el intendente de Morón el que reemplazó al marido de Vidal. Y ahí está el seguro. Empezaron en Morón. El seguro va a los barrios. Bien. No sabemos cuál es el resultado, qué hablaron, qué repartieron, pero está. Ahí está la noticia. Nosotros damos la noticia. Y sin sesgo, sin olvidarse, ni cortar un papelito. No, ahí está toda la noticia. La podés ver. La SSN y el municipio de Morón firmaron un convenio de cooperación institucional. Que no lo vemos firmado ni nada, ni está mostrado en ningún lado. Bien hasta ahí. Perfecto. Bien. Un libro de Gustavo Bosco. Ex infinidad de veces presidente de la Asociación de Peritos y Liquidadores de Seguro. El deber de prevención de los daños y su vinculación con la obligación de salvamento del derecho de seguro. Editorial Duncan. Si a alguno lo llega a querer, le interesa, le puedo mandar el libro con autorización de Gustavo Bosco. A que le mando un gran abrazo y lo aprecio muchísimo. Y ayer nos saludamos en Napa. Es una excelente persona profesional. Se lo mando. Si tienen, ¿dónde lo quieren leer? Para boludear, no. Pero si les interesa, me dicen. Pues si no hay que ir a comprarlo a Cúspide o a Traditorial. Pero si les llega a interesar, ¿para leerlo? Para ver. Van a decir, ¿para qué me importa? A mí si yo sé todo. Bueno, solamente te digo, si te llega a interesar. Noticia del organismo de control. Lo de AIDA, lo de la supervisión en Córdoba, el seguro va a los barrios, la misa del día del seguro, la capacitación interna, el examen de competencia de liquidadores de siniestro y avería, Departamento de Cultura y Ciencia. Hablaron de siniestro, de fecha de pago, de insolvencia, de títulos públicos, de que bajó el patrimonio neto. No, eso. Lo importante no acá. Ya te lo dije 80 veces. Lo importante no. Noticias seguros al día, ahí está. Aparte de las noticias en seguros al día, cientos y miles. Todo el mundo las mira, te cuento. Tenés que mirar la voz que estás acá. Mira, yo te defiendo que es lo de APA. Le pregunté al de APA. Che, escuchame esto. Yo te defiendo que defendés a los productores y a los asegurados también. ¿Y cómo hacés para defender a los dos juntos? No, nosotros defendemos a los dos. Qué bueno, defiende a uno y a otro. Bien. Insurtech, fíjate la nota. Lo de APA de Córdoba, falta de repuestos, inflación. Después lo de Iturán, lo de venta y producción del seguro. Fíjate las noticias y después las compañías informando. Lo de Libra, alianza con Woman Pass. Las mujeres en el seguro es casi el 40%. Treinta y pico por ciento tienen participación en los directorios y en las presidencias. No existen. No existen. No existen, como dice el Coco Basile. No quieren saber nada. Es mentira lo que te dice el CEO de la compañía o el Ejecutivo. Que las mujeres ponen plata en FEMS, que el avance, el empoderamiento, las pelotas. No, no ponen en ningún lado mujeres. Quiero aclararte. Y lo de la ART, el Congreso, ahí está, lo podés ver. Toda la participación, lo que va a haber. Mara Betiol, Marcelo Domínguez, Marta Pujada de la UOCRA, Julio Cordero de la UIA. Organización de Human, una nueva forma de pensar y actuar en prevención. Ser digital, mucho más que una transformación. Martín Latrechina, Introducción al Metaverso, Mariano Ruani, Gustavo Doval, sobre perspectiva para un mapeo preventivo. Y ADN Innovador, Martín Arrúa de la Nación. Mirá toda la información que te di, después viene todo lo demás. Gracias. Gracias.